Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar de dos temas Uno, el club de Pablo y dos, porque siempre me voy de YouTube Empecemos con el primero, el club de Pablo Regresa el octubre, es octubre, ya tengo uno preparado Y bueno, el club de Pablo, todo empezó en 2015, 2015 a 2019 Bueno, el club de Pablo, el club de Pablo Y el segundo tema, que es porque siempre me voy de YouTube En serio, dos semanas sin subir un video, pues mira Uno, porque especialmente el formateo del uneador Y segundo, porque no tenía ganas de subir ningún video No, la verdad, no Y bueno, del lado está bien, he volvido a descargar los tres programas Que hay, Freemake Convelter, Sony VA Pro 14 Y el OPC para grabar la pantalla Próximamente una nueva serie que habrá en mi canal de YouTube Y bueno, me voy hasta luego Y cada tres días, aproximadamente, tres o cuatro días, subiré un video Y puede ser un video informativo, ¿vale? Un video informativo como este, de pie Bueno, adiós Adiós